El lago seco, UTA, esto es por la ola de calor y falta de lluvias en Estados Unidos. El nivel del agua del punto de referencia icónico del estado estadounidense de UTA, el Gran Lago Salado, ha caído a su mínimo histórico desde 1847. El Gran Lago Salado es el lago de agua salada más grande del hemisferio occidental y el octavo lago terminal más grande del mundo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se espera que los niveles de agua en el lago continúen cayendo este otoño e invierno, lo que podría afectar gravemente el entorno natural y una cadena industrial relevante que vale 1.300 millones de dólares. Mientras tanto, el área del lago se ha reducido de un pico de unos 7.769,69 kilómetros cuadrados en la década de 1980 a unos 2.464,48 kilómetros cuadrados, ahora con unos 2.000 kilómetros cuadrados de suelo del lago expuestos. Los expertos han advertido que los peligrosos sedimentos del fondo del lago, si se exponen al aire, podrían ser arrastrados por el viento y representar un peligro para la salud de los residentes locales. Los expertos dicen que la caída de los niveles del agua se debió al cambio climático y la actividad humana. Los expertos han destinado a ver un aval a nivel del agua y la actividad humana. Los expertos han cometido las宅 caídas y los equipos en la adaptación humana.